Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Alcor Gaming, yo soy Alcor como siempre y estamos en el siguiente episodio de Limbo, el episodio número 3, si no me equivoco, en fin, vamos un poco lento con este ente, no sé qué tan largo es el juego, pero como no es muy pesado, no pesaba mucho, yo espero que no sea lo suficientemente largo, así que continuamos. Nos hemos quedado en una parte, ah sí, ya me acuerdo, que acá nos aplasta esta porquería, ¿cómo mierda ha pasado por acá? Hay que volver probablemente, no, no sé, bueno vamos a tratar de pasar así. Un cadáver, necesitaremos un cadáver tal vez, no de mierda necesitamos un cadáver la última vez, está bien el agua, pero acá no hay cadáveres, o sea. Ah sí, acá hay uno, a ver. No, este no se puede agarrar. La concha la madre, esta, esa cosa es como que abarca mucho, no? A ver. Ok, era una boludez. ¿En serio de nuevo? ajajaja que troll de mierda la concha de tu madre, hijo de puto, que jugo troll viejo so what now, porque el tipo mira para arriba eeeh, ya entonces, que mierda con estos negros WTF a ver WTF, que carajo es muy bizarro me caí pero como costal de papas, viejo es gracioso para mi, perdón es gracioso para mi, perdón yo, está bien más o menos lo voy cachando, lo voy cachando es difícil, es que uno no se imagina lo que le va a tocar hacer volvemos se cae y este, este negro esa de esa y este otro me cago en el que me llama por Skype no ah, me clavó en el culo, la puta madre espere que me está llamando por Skype no costa la concha, ahora no sé si estoy grabando bien eeeh, weh, me cago, me cago en todo me clavó en el culo, el hijo de puta vengan perras, mueran mueran por su cuenta vengan perras, mueran no me voy a ensuciar las manos con ustedes a la concha en mar Falta que aparezca otro más Esas cosas que son parte del escenario también me dan miedo No sé si tengo yo que interactuar o no Y esto para algo me va a servir, si no, no lo puedo Vamos a empujarlo de este lado Vale querido, ok Ok, no sé Ah, mira que loca No sé ni de qué mierda me sirve Como no puedo pasar por acá porque las sierras obviamente me van a descuartizar Hay que hacerlo rápido, muy extremadamente rápido Y no soy Indiana Jones tampoco A ver, pensemos Si pienso mejor cuando no estoy comiendo ni tomando nada Si me deslizo suavemente por acá Es que hago mierda Y cae con como postal de paulés Voy hasta media hora acá Más o menos voy a ir comprendiendo la cuestión Pero no es algo complicado Como que me piden demasiada rapidez Que no tengo Lo cierto Si me deslizo suavemente por acá Quiero que me déjame Quiero que quiera Quiero que yo Quiero que yo Quiero que te ofre Quiero que yo Quiero que yo Quiero que yo Quiero que yo ¡Ran! ¡Ran for your life! Costó, costó, pero la pensé Pienso más de lo que ustedes creen ¿Eso es un puto perro? ¿Era un perro? ¿Sí o no? No estoy muy seguro Por la duda no voy a tocar los hongos Y esa puta cosa que está ahí colgando Yo sabía que era como un alien Yo se los advertí en el capítulo anterior No ¿Qué hacen? Como un parásito No sé Se maneja solo Yo no estoy tocando nada Es horrible Me va a hacer morir por esos hongos horribles Es asqueroso Prefiero morir ahogado que morir Mutilado por esos mortibles bichos de mierda Y si resulta que tengo que ir realmente Tengo que dejarme comer por los hongos de su chamba Porque a veces Porque a veces No sé Es un tipo muy extraño ¿Qué putas? O sea ¿Qué carajo es esto? ¿Por qué viejo? Me da miedo Sinceramente Este bicho What the fuck con eso O sea ¿Por qué? ¿Por qué simplemente no me dejaron Si era lo mismo? Y esto Qué mierda Bueno No sé No funciona ¿Qué dice? Otra vez Está ahí Yo tampoco creo No Dómen Come aqui otro world Qué perro más extraño. Qué juego más extraño. Todo es extraño en este juego, ¿por qué? Ok. So, what now? Ok. Como mierda, llego hasta allá arriba. Esto no se da sobra. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Ah, que loco. Al final no es un perro, es un hamster. Y ahora se le va a llover. Así que supongo que esto ya no sirve. Es una máquina para que se le va. Para eso se le va a la máquina. Y ahora es así. Para que se llene esa mierda. Ajá. Ah, mirá qué locura. Qué locura. Qué locura. Y ahí me hago como un pelotudo. Muy, muy, muy pro de mi parte. Soy un pro. Soy un pro total, viejo. Como ya sé que no llego. Vamos a poner esto por aquí. Vamos. No, 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 no. Eje. Balanceamos. Ahí me pinchaba la cabeza, ¿no? Mira como subió la coronga esa, eh. Y ahora, corremos. Run, Run For Your Life, Witch. Ahí. Bueno, no estoy tan complicado. No puse kilómetro. Con lo cual, no sé cuánto voy a llevar de entry. Creo que... No vamos a pasar más de esto. ¿No? ¿Verdad? Pobre perrito. Me dio lástima el hamster de este país. Qué puto de ser. Qué pelotudo. Pero, ¿por qué saltó tan pobre? O sea, yo lo apreté para que salte más. Bueno, lo que sea que sea, sí que me pago. Lo que sea que sea. Lo que sea que sea toldo. Tú, ¿no? No, no. No, no. No, no, no. No, no. Lo que sea que tú. Lo que sea. Se parió Esto me lo puedo llevar O sea, ¿qué pedo con este güey? ¿Hasta dónde llegará el agua? Ok, tal vez Ah, creo que lo tendría que haber dejado allí A ver... Lo voy a poner... Acá Lo dejo acá Vamos a dejarlos aquí, vamos a hacer una prueba Después de esto ya terminamos el episodio Pero primero tiras a la prueba Ah, mirá que bosta ¿Cómo pija? Bueno No sé, vamos a descubrir cómo pasamos esta parte en el próximo episodio Así que recuerden Y me dejan comentarios de lo que les parece gameplay Nos vemos en la próxima Adiós No sé qué más decir Les mando un abrazo Chau